el miedo el miedo el miedo el miedo el miedo es una emoción que nos puede llegar a paralizar a nosotros pero también es el miedo es una emoción que puede llegar a paralizar a nuestro perro pero 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 sobre todo es una emoción que puede desencadenar y normalmente desencadena diferentes acciones diferentes reacciones diferentes comportamientos que nosotros nos podemos catalogar o etiquetar como problema de comportamiento cuando realmente no es así así que ahora después de la introducción vamos a ver todo este tema del miedo qué es lo que pasa con el miedo en nuestros perros vamos a leer un trocito del libro desafiar la reactividad 1 libro que pertenece a una saga de compuesta de tres libros en la que vas a encontrar la información más completa que puedas encontrar con respecto a la reactividad enfocándolo desde muchos puntos de vista entre ellos el tema emocional porque el miedo es una emoción que puede desencadenar en comportamientos reactivos no se te olvide de hecho muchos comportamientos reactivos no todos pero muchos terminan en reactividad